Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal Letlux02 Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en el tercer episodio de survival con subs Y solo entrar, veo un meteorito Acabo de entrar justo al servidor, vale, he entrado recientemente He estado hablando un poco con la gente que está dentro del servidor Y ya sabéis que siempre estoy hablando con vosotros Y vamos a captararnos para empezar la armadura de diamantes Porque como habréis visto en el título del episodio Lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser ir a matar el Ender Dragon, gente Vale, pues lo primero que vamos a hacer antes de hacer nada Va a ser encantarnos un poco todo lo que tengo, vale La armadura, la espada, el hacha, vale Todo, todo, todo Bueno, por aquí estoy recogiendo un poco la piedra que he estado farmeando, vale Para mi casita, que la vamos a construir dentro de poco No en este episodio, en este episodio solo vamos a ir a matar al dragón Entonces ahora me gustaría ver un pixel art que me ha dicho BrunRex Que es uno de los nuevos administradores del canal Creo que es nuevo respecto al anterior episodio Lo desconozco Entonces lo que vamos a hacer va a ser mirar el pixel art que me ha hecho Que es, es ese gente, es ese Vamos a decirle que, vamos a decirle que venga a presentarme su oro de arte Perfecto Ah, y si teletransporta Vamos a ver, abuso de poder Eh, perfecto Vale, este, mi puta garra Perfecto Así me gusta, así me gusta Tiene que ser esto Yo dije que era un servidor comunista en el sentido de que íbamos a compartir todos Pero al final este va a ser yo y mis suscriptores Pues, muy guay, muy guay Me ha representado muy bien la calva que tengo Eh, muchas gracias BrunRex Eh, sí, voy a decirle que sí que me gusta Me gusta bastante Me ha hecho bastante ilusión verlo Mola bastante que haya usado Prismarina Bueno, Prismarina Sea Lanterns, ¿no? Linternas de mar Para lo que vendría a ser mi nombre, ¿vale? Mi nombre, Etlux Y yo hubiese puesto diamantes Porque creo que representa más mi nombre Pero bueno, Linternas de mar, pues, es aceptable Pues, más o menos ya estoy encantado Y BrunRex me está tirando libros, tío Para el que no lo sepa Los diamantes que tengo, la mayoría me los han dado Y la armadura, eh, de los diamantes También, o sea, los diamantes de la armadura También me los han dado, ¿vale? O sea, he farmeado un poco antes, ¿vale? Unos 30 diamantes y tal antes de empezar a grabar, ¿vale? Pero ya está El hierro y lo demás sí que es verdad que lo he conseguido yo Pero muchas gracias Porque así podéis acelerar los vídeos, ¿vale? Y puedo subir vídeos más rápidamente Gente, ojo que aquí ha venido El otro admin, Gesoyamja Que es pancito sexual Y, y, bueno, que ahora es pancito elegante Y me ha venido con el itras Le he preguntado por qué las tiene He visto a la derecha esto de Gastlycoin ¿Vale? En verdad ya sé por qué las tiene Me han dicho que hay una tienda Atentos ¡Madre mía! Un like, gente Abuso de poder Es que, es que está clarísimo Gesoyamja, eh, de verdad Yo también tengo el otro administrador Que también tiene, eh, telita con los administradores, eh Abuso de poder Elita, van chetados, eh Son los únicos que van chetados Qué casualidad, eh Qué casualidad Gesoyamja, a ver Enséñame la tienda Yo no veo ninguna tienda, eh ¿Qué queréis decir? Que te has puesto en creativo, ¿no? Con 10 de pólvora Viniste 30 cohetes Pues claro, por un Rex Pues claro ¿Dónde estaba? Ah, que no encuentra su propia tienda Vale Buen vendedor Sí, sí señor Buen vendedor ¿Eso qué es? Un bloque de comandos Bien, 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 bien Gesoyamja, espabila Por favor, eh Que quiero matar al dragón Vamos a ver Eh, placa de presión Ahí estamos Perfecto, muchas gracias ¡Ojo! Pedazo tienda, eh Madre mía ¡Wala! Qué guapa Qué guapa Dios Dios ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? Madre mía Si le doy al botón Me dan dinero Deposita oro Cara alcachofa Eh... Voy un momento a quitarle El administrador El admin, ¿vale? A Gesoyamja Un momento, gente O sea, puedo comprar Shulker mamado 28.000 monedas ¡Ojo! Elitras mamados 30.000 monedas 30.000 monedas Y 16 enderpearls 10.000 monedas Todas de los huevos Así me gusta a Gesoyamja Que todo sea carísimo ¿Esto qué coño significa, tío? Ya están hackeando Es que lo sabía Es que lo sabía Es que tiene el toolbox activado Es que está clarísimo ¿Qué es esto? Edlux Ah, me das mi pico Ah, vale Esto es pancito en binario Vale Brunrex ha dicho lo de Me das mi pico Porque antes El pico que tengo súper chetado Se lo he mangado antes ¿Vale? Porque se lo he pedido Para minar los diamantes Que tienen fortuna 3 Se lo he pedido Para minarlos Y me lo he quedado Y de momento Me voy a hacer el tonto Y me lo voy a quedar Hasta que no me lo vuelva a pedir ¿Vale? Bueno, pero Ahora ya en serio, eh Fuera de cámaras Este es vuestro ídolo, tío ¿En serio? O sea, ¿qué hacéis? Si al fin del episodio Sigo teniendo el mismo pico Es que no se lo he No se lo he devuelto ¿Vale? O sea, no he tenido suficiente Con robar spawners en Lifeboat Que ahora tienes que robar A los administradores De tu propio servidor Es perfecto, tío Vale, le he dicho Que es muy guapa la tienda Y que debería añadir La opción de vender Cosas renovables Como lo que vendría a ser Carne de zombie ¿Vale? Brotes de árbol Yo que sé Semillas Trigo ¿Vale? Para que así Que tuviesen mucho menos puntos ¿Vale? Pero para que así Pues hubiese más formas De ganar puntos Supongo que La granja está en Ay, la granja Madre mía, la granja Sí, granja de puntos No te jodas Ha puesto bloques invisibles, eh Este efecto se crea Con los bloques invisibles Oye, un chisi Por ese detalle Que yo como soy Yo fui mapmaker En su medida Probé bastante este truco Y lo usé bastante Pero bueno Supongo que la tienda Pues eso Estará en fase beta ¿No? En fase alfa Seguramente no se podrá ni entrar Porque no estaba ni para entrar Y seguramente me lo enseñó Para que pueda ver Pero de momento Seguramente no se podrá hacer demasiado A la derecha Como veis Ha escrito Gasly coin Sin H ¿Vale? Me cago en ti Te lo digo así, eh Pero De broma Evidentemente Pero ha hecho una falta Autográfica que esto No se perdona Ojo gente Que nos estamos preparando Ya para la batalla Contra el dragón ¿Vale? Acabo de coger un poco Todos los beacons Que habían por aquí He encontrado como un túnel Bueno, me lo han enseñado Los administradores Que había un túnel Con nueve beacons ¿Vale? Y ahora lo que estoy haciendo Es minar todos los bloques De hierro que están por aquí ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué queremos esto? Porque quiero poner un beacon A la entrada del end Para que así cuando entres Pues tenga regeneración Y resistencia ¿Vale? Por eso lo estamos quitando todo La gracia sería rodear todo el end Pero como evidentemente Mis suscriptores Son suscriptores Y no Y no gente Apta para Jugar correctamente al juego ¿Vale? Suscríbete porfa Soy buena gente Lo juro Sé que Sé que parece duro ¿Vale? Sé que parece de capullo Pero lo vais a ver Durante el vídeo Que literalmente No van a poderse comportar ¿Vale? De hecho No lo he ni grabado aún Y está clarísimo ¿Vale? Y efectivamente O sea Tengo dos horas grabadas De las cuales Una hora Sois vosotros Haciendo gilipollas Efectivamente Sí Así que nada Les estoy diciendo Que me den un poco los beacons Porque Lo voy a colocar yo Evidentemente Porque si no Los suscriptores se quedan en loot Y una vez estemos preparados Con camas y con tal Pues vamos a ir a por el dragón ¿Vale gente? Dios ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué susto tío? Vale pues estoy Ya sé que sí Mandando un poco Dando órdenes ¿Vale? Para la gente Que pues Aún se esté preparando ¿Vale? Les estoy poniendo un poco de presión Jesús y Amsa Te venden un tótem por 20 diamantes ¿Qué robo? ¿Qué robo? ¿Pero qué robo? ¿Pero qué robo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo que un tótem por Un tótem por 20 diamantes tío? Pero chavales ¿Qué es un tótem tío? ¿Qué es un tótem? ¿Qué es un tótem? ¿Qué hacéis una raid Y conseguís 8 tío? ¿Pero cómo que un tótem Por 20 diamantes tío? ¿Pero qué es esto? It's Kevin It's Kevin lo ha escrito Vamos a ver ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero qué clase robo es esto? ¿Qué clase robo es este? Maravilloso el perro Por cierto Buah gente Estamos ya lanzando Lo que vendría a ser Los ojos de Ender ¿Vale? La gente está viniendo ¿Vale? Como estáis viendo Y... ¡Qué ocu... Buah! Tengo mucho hype De ir ya por el dragón Ya llevamos un mes Más o menos con el servidor Lo he estado atrasando Para el día de hoy Para estar más o menos preparado ¿Vale? Y... Pues me he conseguido el diamante Y tal Y creo que estamos todos preparados La verdad La gente va bastante chetada Hay alguno que otro Que va sin armadura Porque mira Yo que sé Acaban de entrar al servidor Pero... Bueno Deciros que justo Hoy o mañana Voy... Después de este vídeo Voy a estar haciendo una ronda De añadiendo gente al servidor ¿Vale? Ya sabéis que la gente Que ha sido abaneada No puede volver a entrar nunca más ¿Vale? ¡Un joder! Entonces Los demás ¿Vale? Si que vais a poder entrar Y voy a meter a... 10 jugadores tranquilamente ¿Vale? Justo hoy o mañana Así que entrar al server de Discord Para inscribiros Y... Pues poder entrar en el servidor Que muchos me lo estáis preguntando Constantemente ¿Vale? Entonces Vais a estar viendo Que voy a estar usando El TP ¿Vale? Para que todo el mundo Se teletransporte a mí Para acelerar un poco esto ¿Vale? Ese que está volando ¡Pero bueno! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué estaba volando? Ah, vale Riptide 3 Ah, Riptide 3 Riptide 3 Madre mía Pensaba que había uno con hacks Que estaba haciendo aquí saltos Joder, tío Pero es que he visto eso He dicho Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está volando? Riptide 3, eh Madre mía Va no pe Va no pe Pues nada Lo que vamos a hacer ahora Va a ser ir lanzando huevos Ir hacia Lent ¿Vale? Y vais a ver Que voy a estar Haciendo TPs Constantemente Parándome Voy a coger un poco de madera Porque Me acabo de dar cuenta Que no he cogido Bloques base ¿Vale? Para no morir instantáneamente O para poder construir Entonces Dicho esto Os voy a entrar en un timelapse Y nos vemos un poco En lo que vendría a ser La zona de Lent ¿Vale? Bueno Hemos llegado a esta aldea ¿Vale? Les he dicho que saquen un poco Todo Madera Comida ¿Vale? Para que no tengan problemas A la hora de batallar Contra el dragón ¿Vale? Equipo inventorista activado De tal forma que No van a perder los ítems Así que perfecto Y yo recuerdo Yo recordaba que Estaba aquí ¿Vale? O sea he estado tirando huevos Llegado a esta aldea Y he dicho Vale Esta es la aldea Donde estaba Lo que vendría a ser El 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 portal de Lent Ah vale vale Aquí está el boquete que hice Que no lo tapé ¿No? Vale Voy a colocar agua Para que no... Ya está Es que de verdad Yo no os entiendo tío Os coloco agua Para que no os matéis Y lo primero que hacéis Es tiraros para morir De verdad Es que no No entiendo esto Ven Otro más Claro que sí Claro que sí Háganme TP Dice Es que Que chaval Pues no te suicides No te suicides Y no tendré que hacerte TP Aprovechando que ahora Vamos a estar Descubriendo un poquito Vale voy a estar Tepeando a los jugadores Y vamos a estar Descubriendo un poquito Lo que hay en el El Quiero deciros Que muchas gracias A la gente que ha apoyado Mediante donaciones Y mediante El listado de miembros Que los miembros Vais a estar saludados Expresamente Al final del vídeo Vale y además Pues vais a tener Este vídeo Este vídeo lo vais a poder ver Un poco más por adelantado O sea solo tenerlo Ya lo vais a poder ver Vale lo digo Bueno y deciros Que llevo 4 horas editando hoy Día 3 de mayo Y que por mis huevos Lo vais a tener Una semana antes Que sería más o menos hoy Así que nada Estoy preparando Series exclusivas Para cuando Hayan muchos miembros Vale que lo sepáis Actualmente solo somos 3 Vale Pero pues agradecería Que hubiesen más Y cuando haya más Pues seguramente ya haga Más series exclusivas Pero bueno Simplemente eso Así que nada Que sepáis que si sois miembros Es para apoyar al canal Vale Al fin y al cabo Yo no puedo dedicar mi tiempo O sea actualmente Todo mi tiempo Lo estoy dedicando a vosotros Y no puedo sacar más tiempo Para dedicarlo a los miembros En particular Vale así que lo siento Pero si estáis Con la membresía Pues es para apoyar el canal Vale así que Muchísimas gracias Vale ya no he encontrado el portal Así que vamos a ir Y yo creo que es todo recto ¿Verdad? Activamente está aquí el portal Y vale No No tío No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había roto el tío? ¿Por qué lo había roto tío? Qué mala onda Vale los he tepeado todos aquí Perfecto Ya están todos aquí cerquita Y voy a intentar Hacer que se coloquen A un lado Vale Se pongan todos a un lado Porque me gustaría Sacarles una foto Así que voy a intentar Hacer que se coloquen Todos a un lado No sé cuánto va a costar esto Pero va a ser bastante imposible La verdad A ver los tengo justo Como quería En la rejilla Vale y luego les voy a hacer Una foto rodeando el portal Voy a decirle a Ayrton Que salga Vale Ojo están rompiendo No sé si lo han hecho Para que se les vea Bueno si lo han hecho Para que se les vea Brunrax Brunrax tío Pero bueno Pero bueno gente Pero bueno Brunrax tío Échate para atrás tío Estoy flipando tío Estoy flipando Pero que es esto A ver al menos Me están haciendo medio caso Pero O sea los quiero todos atrás Que no os acerquéis Que no voy a abrir el portal No voy a abrir el portal ¿Quién coño está ahí al fondo tío? Hay un tío en el fondo Hay un tío en el fondo En la capa de grass Pero que estás diciendo Pero quien dice Que está en el fondo Me puso un creativo Porque paso 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 de tirarme aquí media hora Vale vamos a colocar esto No tengo tiempo Vamos a hacer esto De que sí Y Vale ¿Quién coño? Ah Jesoyamsa Era el que estaba ahí arriba Vale 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 Está flipando A ver Jesoyamsa A tomar por saco Ahí está Métete dentro Como un hamster Perfecto Colocamos estas vallas Y vamos a hacerle la foto La foto La foto Bueno vais a tener todos los frames Pero yo voy a sacar una foto en concreto Perfecto Vamos a Vamos a decirles que sé Brunrax Brunrax eres tonto tío Es que no me Es que Es que no puedo insultar a alguien Y tomármelo en serio Joder Que lo he dicho de broma A ver Vale a ver Que se pongan ya todos aquí Lo ha hecho sin querer Claramente Pero Se pegan Unos con espada O sea Unos con bloque en plan de broma Y otros con Espada Reventándose Vale a ver Que se siente Ahí Vale 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 Ya está ya está Es que vais a morir Vais a matar entre vosotros ¿Vale? Voy a contar Voy a decirles que no rompan nada Y ya están rompiendo Ayrton de verdad eh De verdad Ayrton Si voy a tener que banear Vale voy a decir Que Les voy a decir las normas ¿Vale? Que no crucen hasta que no ponga la obsidiana ¿Vale? Que se pongan en los bloques de obsidiana Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser Romper la bedrock ¿Vale? Por eso me he puesto en creativo Y he dicho Pues de igual Me pongo en creativo Si voy a tener que romper la betrock igual Voy a romper la betrock Y voy a rodear el portal con obsidiana ¿Vale? Eh Los acabo de Los acabo de amenazar con ser baneados Porque ya llevamos aquí un buen rato Para hacer solo esta foto Y bueno, creo que ya han pillado un poco Lo que tienen que ir haciendo Así que fregan aguas A ver, programmer Soy español, ¿vale? No entiendo No entiendo tu dialecto, por favor Bueno, dialecto, que en verdad no son dialectos Supongo, pero bueno, ni idea Para mí es todo español y lo demás son dialectos Es broma Y colocan agua, tío Pero vamos a ver ¿Os podéis estar quietos, tío? Se ha quemado hasta morir, alpaca Te has muerto una vez por caída y otra vez te has quemado Vale, voy a romper la bedrock Y si sale alguien lo baneo, voy en serio, me da igual Lo he dicho medio en broma, para hacer un poco la tontería Pero si sale alguien lo voy a banear, por los jajas Me da igual, lo voy a banear, por no hacerme caso ¿Vale? Están obedeciendo, ojo A ver, voy a decirlo Que los quiero alrededor del portal Y vamos a colocar La obsidiana para que sepan exactamente Donde tienen que estar, ¿vale? Ahí estamos, en los bloques de obsidiana Perfecto Han roto ya Se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Se viene Ojo, ojo Vamos a colocar los ojos de ender Ahí está Ahí está Perfecto Luego el portal lo voy a poner en el spawn igual ¿Vale? Para que no tengan que moverse y generar lag y tal Así que lo voy a colocar en el spawn Perfecto Que nadie entre, por favor Vale Perfecto Ahí está Vale, más o menos Guay Guay, guay, guay Venga Les voy a decir que ya se pueden Que ya pueden entrar Que están todos hypeados Como yo Sí señor Vamos a ponernos Ahí estamos Fop al máximo Ahí estamos Y vamos a entrar Ya sí que sí No me espero más Dentro Dentro Estoy dentro Buah, buah Bajada de frames Bajada de frames Madre mía No pasa nada, ¿eh? Esto se me ha solucionado en un momento Espero Let's go Venga Bicón colocado Rápido Le ponemos Ahí estamos Lingote de hierro Perfecto Regeneración y resistencia Y Ya estaríamos, ¿no? Por favor, por favor Dime que ya está Dime que ya está Es que no quiero perderme la batalla No he tardado demasiado, ¿eh? Tengo que decirlo Oh, qué humilde, qué humilde Me cago en dos A ver si Se han subido un poco las torres Ha muerto alguno que otro Y vamos a ver un poco Cómo va la batalla Vale, lo primero que estamos viendo Lo que me esperaba Las partículas del Ender Dragon De la magia del Ender Dragon No se renderizan bien Debido a que es un servidor de Aternos Me lo esperaba bastante, ¿eh? No pasa nada Eh, seguramente Por eso Madre mía Progamer Progamer ha muerto Por caerse Madre mía Pero Progamer Espabila, ¿eh? Vale, mucho cuidado Mucho cuidado Dragón de Ender Ha matado a Brunrax Eh, Brunrax Espabila tú también Vale, vamos a subir He colocado agua Como habéis visto Muy buena jugada Para luego poder tirarme Elitzkevin ese que vendía Un totema 20 diamantes, ¿no? Venga, va Por tonto Eh... No, no Simplemente para que no perdamos el tiempo Los dos O sea, con uno ya basta Ender Dragon ha matado a Gesoyamsa Eh... Está arrasando a todos, ¿eh? Es por lo de las partículas Porque no se renderizan Pero no puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer nada No es mi culpa O sea, a mí No me echéis la culpa Voy a tener que matarlo a lo físico Ah, vale, ya está Perfecto Y están pegando ya el Ender Dragon, ¿eh? En teoría ya no quedan Ender Crystals El último que he roto es el... O sea, el que he roto es el último que quedaba Somos bastante jugadores Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido Y de verdad Eh... Muy guay, ¿vale? Me hacía mucha ilusión pelear contra el dragón Y... Vale, están preparando aquí las camas, ¿eh? Eh... Mucho cuidado Voy a colocar un poco de protección Para que no activen las camas Espero que... Buah, que no las activen ahora ¿Vale? Activamos las camas Vale, las han activado ya Ah, vale, ya las han activado No le ha quitado demasiada vida, ¿no? Al dragón del Ender Ojo, ojo, ojo Me han quitado mucha vida, ¿eh? Por la magia No la vemos No vemos la magia Van a morir, ¿eh? Van a morir Dragón del Ender ha matado It's Kevin con magia Vale, It's Kevin ha muerto No pasa nada Bueno, sí que pasa, pero... A ver, vamos a hacer esto Colocamos cama Colocamos bloque Y vamos a matar a Ayrton Vaya, pensad... Eh... No habéis visto nada, gente He muerto, tío Ojo, vamos a mirar la repetición Que tengo dudas De si ha sido el Ender Dragon No ha sido Ayrton, ¿eh? El que me ha pegado Ha sido el Ender Dragon Porque Ayrton, como podéis estar viendo También ha recibido daño Nada, nada No duda que tenía Porque ya sabéis que si pegáis al admin Sin que os haga nada Porque yo en ningún momento Le he explotado una cama En su puta cara Eh... Ya sabéis que si le hacéis algo al admin Pues os vais baneaditos directos Barra TP Arroba A A doble tal Para acá Vale, todos al End Venga, perfecto No, tío Se me ha crasheado Vale, ya estamos todos en el End Estamos todos en el End, ¿eh? Vale, este Enderman Ojo, ojo ¿Qué me ha pegado? ¿Has sido tú? Brun Rex Tú eres tonto, tío Esto quítalo, porfa No... No lo pongas, tío Ojo, ojo Progamer, ¿eh? Artista Artista Venga A tomar por salvo Hacer emojis, tío Hazme los emojis Hacer emojis Ayrton Que antes se me ha escapado Ayrton, Ayrton Yo te ayudo Yo te ayudo con el Enderman Te estoy ayudando, ¿eh? Te estoy ayudando Tranquilo, yo te ayudo, yo te ayudo Eh... El Enderman sigue a por Ayrton, tío Ayrton, por favor, no mueras, ¿eh? Ojo Alta paliza Alta paliza al Ender Dragon, ¿eh? Atentos, atentos Atentos Vámonos Vámonos Vaya kill, ¿eh? Vaya kill Sí, señor Buah, se me ha activado el totem Eh... Es que, ¿veis? No se renderizan las partículas de magia No pasa nada, ¿eh? No tengo más camas Es que quiero matar al dragón Con las camas Es lo que estoy haciendo, gente No sé si lo habéis visto Lo que estoy haciendo Ojo, que le doy a lo físico Le doy a lo físico, ¿eh? Ojo Dos veces Madre mía ¿Qué? Coralop ha asesinado a Itzkevin Doblet alpaca Ha sido asfixiado en un muro Coralop Ha asesinado a Jesoyamja Pero, eh... Coralop Eh... ¿Estás tonto? Buah, 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 buah Me están quitando mucha vida, ¿eh? Me está... He muerto, tío He muerto y no había nadie en el Ender, ¿verdad? O sea, les he hecho a todos TP Pero no se han tepeado A saber el por qué Etlux no Sí, efectivamente Estamos todos aquí Mierda Vamos a tener que volver al Ender Let's go, gente Ya estamos por aquí Y ahora sí que sí Vamos a arrasar, ¿vale, gente? Venga Hola, Ayrton Venga, tomar por saco Oye, no ha muerto, tío Ah, no, no Sí, sí Se le ha activado el tótem Oh, qué suerte tienes, tío Al final de la batalla Les voy a dar tres tótemes a todos Porque la mayoría de kills Las he hecho yo Porque soy un crack Ojo Coralop, ¿no? El que va asesinando gente Vale, espérate Coralop Está aquí Apúntale el Ender Dragon Venga Tomar por saco Una kill más para mí Una kill más para mí Sí, señor Sí, señor Qué bueno soy, ¿eh? Qué bueno soy Si es que cuando yo me concentro El juego Viene el juego, ¿eh? De verdad Ojo, que me ha golpeado Ayrton Bueno, pues vamos a hacer PvP No, no, no Me ha golpeado, ¿eh? Vaya Se te ha roto el casco Qué pena, qué pena Ven, 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 ven Ven, ven, ven Buah Buen PvP, tío Buen PvP GG Ahí estamos Qué buena kill Qué buena kill Sí, señor Voy a darme a mí mismo Tres camas más Doble kill, ¿eh, gente? Estamos Estamos al 100%, ¿eh? ¿Eres tonto o peinas calcos? No sé qué es eso Ah, no Peinas Ah, vale Calvos Calvos, ah, vale Bueno, pues tan tonto no soy Porque yo al menos sé escribir ¿Sabes? Vaya paliza Le hemos metido al dragón, tío A ver, habéis sido vosotros Los que habéis estado media hora Sin hacerme ni puto caso Así que tengo derecho A explotaros Literalmente Vale Voy a explotarlos Hay gente que todavía No se ha enterado que soy yo, ¿eh? A ver, Ayrton Que se ríe de mí Lo vamos a volver a explotar Porque ante la duda, ¿no? Por si todavía no No tenía demasiado claro Por qué he venido a jugar Ahí estamos Y Kevin también lo hemos explotado Por estafador ¿Vale? Por vender un totem a 20 diamantes Que yo no entiendo No entiendo quién vende eso Vale, vamos a quitar el fuego Es que el fuego Es el ender dragon Que el ender dragon Saca fuego, gente Vale, vamos a quitar esa cama Y va a explotar Ahí estamos Perfecto Otra kill más para mí Sí, señor Yo no sé cuántas kills debo llevar, ¿eh? Pero, Telita Soy buenísimo, tío Lo acaban de matar Lo acaban de matar Oh, yeah Oh, yeah Gigi, gente Gigi Hay gente que es la primera vez Que mata al ender dragon En Minecraft Bedrock Así que un aplauso para ellos No sé quiénes sois Pero un aplauso para vosotros, gente Gigi Nadie ha muerto durante la batalla Lo cual ha sido bastante épico O sea Hemos estado jugando todos tranquilos Lo hemos jugado todos bastante safe No, tío No Que iba a matar tres jugadores de una, tío Joder, tío No entiendo esto, tío Qué asco de juego, de verdad Que para celebrar la victoria Hay que explotar a los jugadores, tío Bueno, gente Pues no hay huevo No sé si es que alguien se lo ha quedado O lo que sea Pero bueno Como veis Hay un tío que me ha pedido experiencia Así que vamos a daros experiencia Barra XP 100.000 ¿Qué nivel es? Vale, 100 Ah, no Pero tengo que poner arroba Vale, vale Ahí estamos Todos un poquito de experiencia Ahí estamos Voy a poneros un poco más Porque es que Creo que el dragón te subía a nivel 4.500.913 ¿No? Sí, sí 4.500.913 Sí, 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 sí O algo así Algo así Alp ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Sí, sí Es que sí Sí Lo siento, eh, gente Pero es que No os puedo dar más experiencia Porque O sea, yo os la daría toda Pero no os puedo dar más Porque Porque si dividimos Lo que te da el Ender Dragon Entre el número de jugadores Que hay Pues da eso 2.000 niveles de experiencia Que son poquitos Lo sé, son poquitos Pero es que también éramos muchos jugadores El Ender Dragon es solo uno ¿Vale? Así que al fin y al cabo Pues la experiencia que te da el dragón Tampoco es tanta ¿Vale? Espero que lo entendáis Adiós gente que está viendo el vídeo Eh, doble talpaca Que aún no terminamos Por favor Por favor Que aún tengo que Quiero haceros una foto Una foto final Bueno Acabo de pedirles un favor ¿Vale? Que se dejen de pegar Y que se quiten la armadura Para la foto Porque si van con la armadura Pues no se les ve ¿Vale? Y quiero hacer una foto ya final ¿Vale? Porque me he dado cuenta Que las otras dos fotos No se les ve demasiado bien la skin Pues por eso Porque iban con armadura Muchas gracias por tirarme a la mierda Gente De verdad Se agradece No No, no, no ¿Qué hacéis tío? ¿Qué hacéis? ¿Por qué? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha explotado la cama tío? ¿Quién ha explotado la... Lo voy a banear Lo voy a banear Lo voy a banear Por... Por... Por hacerse gracioso De verdad me da igual, ¿eh? Porque ya han muerto todos menos yo A mí me da... No he sido yo, ¿eh? No he sido yo No he sido yo, ¿eh? No me jodáis, ¿eh? Que está grabado No he sido yo Yo no he se explotado, ¿eh? O sea, era mi intención Pero no... No he se explotado Lo tengo todo grabado Voy a revisar quién ha sido, ¿eh? Fui yo Ah, vale, mejor No lo voy a tener que revisar Ha sido It's Kevin 7198 Vaya man Te va a caer, chaval A ver Hesoyamsa Se piensa que he sido yo Que no he sido yo Pero ¿cómo? It's Kevin Fue sin querer No me acordaba Perdón Vamos a ver It's Kevin ¿Te crees que soy tonto? O algo por el estilo, tío En plan Se me está diciendo que tienes full diamond Y no sabes qué Las camas explotan en el end Y mucho menos O sea, tampoco lo sabes Porque, claro Llevamos 30 minutos explotando camas en el end Para matarlos los unos a los otros Que, bueno Realmente he sido yo el único Que he explotado a los demás jugadores Hasta que has llegado tú A hacer el chiste Que no tiene gracia Yo sí tengo gracia Pero tú no tienes gracia, ¿vale? O sea, solo tiene gracia cuando lo hago yo ¿Me entiendes? It's Kevin ¿Vale? O sea, te puedes ir con tus bromas De explotar a la gente A otro lugar ¿Vale? Pero tú te vas a llevar un baneo Porque es que no De verdad Si yo digo que no os peguéis No os peguéis Ya está Vale, pues he conseguido lo que quería un poco Que no se metan ahí dentro Dentro del portal Y quiero sacarles una foto Ya los tengo todos aquí Voy a hacerles la última foto Para terminar el vídeo Vamos a ver ¿Quién es el que ha colocado la nieve? A ver ¿Dónde está el paca? Quítalo Bueno, ya lo está quitando Bueno, se lo voy a decir igual Para que no lo vuelva a colocar Voy a decirles que me miren todos a mí Porque es un poco Joder, se han actualizado tres skills a la vez Madre mía Voy a decirles que me miren todos a mí Porque es un poco la gracia Brunrax me encanta Como me está mirando Con esos hojazos Te daba, ¿eh? Te daba Voy a subirme el fob Voy a quitarme el F1 Voy a decirle a Brunrax Que se junte un poco ¿Vale? Y diréis Zedlux, si vas a hacer otra foto ¿Para qué coño te quitas el fob? Pues buena pregunta, la verdad Buena pregunta Le he dicho que se quite el peto Porque queda feo Queda feo Vale Atentos, ¿eh? Atentos Hacemos ver que estamos quietos Sacando la foto Y Vale Movemos ítems Me van a banear It's Kevin Que te calles Estamos sacando foto Perfecto A tomar por culo todos Pentakill Pentakill ¿Quién es mejor jugador que yo? ¿Quién? Y los que quedan vivos Porque llevaban totem Chaval Que os voy a explotar Otra kill para mí Otra Y Ja, ja, ja ¿Pero cómo que ja, ja, ja? Que no te puedes reír Que te he matado Que tienes que llorar, tío Tienes que Tienes que llorar Me van a banear Me van a banear Me van a banear It's Kevin Lleva como 400 veces diciendo eso De hecho Uno le ha dicho que Si dice eso Le vamos a banear Y Al final no lo iba a banear Pero Para que veáis Solo Ahí estamos Y Uno menos Uno menos Voy a poner una cumbia de fondo Uno menos Sí, señor A menear ese burgui Uno menos ¿Por qué no? Hola ¿Por qué no estás fuera? Vale, voy a ir a la consola Y como Vale Lo he quitado de la whitelist Efectivamente Pero como ya está dentro del server Pues no lo No lo saca automáticamente ¿No? Vale Pues atenciones Atención Atención, eh Barra kick Ponemos el nick Y Cumbia de fondo Cumbia de fondo Sí, señor Sí, señor Uno menos Vámonos Yo no estoy escuchando la cumbia Pero bueno El abuso de poder Gana otra vez, gente Otra vez Cumbiazo de fondo Y Aprovechar esta dictadura Al cien por cien Sí, señor Más un punto Por esta dictadura Gente Gracias por ver el vídeo Y como he dicho antes Para terminar el vídeo Voy a estar agradeciendo A la gente que es miembro del canal ¿Vale? Así que muchísimas gracias A Dangercom XD A TheKing Y a Montreal1 Muchísimas gracias A los tres Actualmente Somos tres Y Muchas gracias por el apoyo De verdad Apoyáis muchísimo al canal Y Pues De verdad Muchas gracias Y ya No tengo mucho más que decir Espero que Os haya gustado este vídeo Ya sabéis Ya sabéis que les pongo mucho esfuerzo Y si ha sido así Deja tu Me gusta, gente Deja tu un buen me gusta, hombre Deja Deja tu un buen me gusta, coño Temazo Temazo, tío Temazo, gente Temazo 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 Temazo